Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana. Hoy la reta va a ser de Zumba. Venimos con todo a ganar. ¡De pilates! Mira, subestímenos. De Herbalife. Con ustedes, Kaevi. Gracias por visitar. Mimimiercoles. Esa es muy old fashion, pero sí. ¿Todavía? ¿Todavía Mimimiercoles? Mimimiercoles. No, no. A ver, ¿quién vino? ¿Kaevi mi Mimimimiercoles o Kaevi la cantante? Es la misma multifunción. ¿No ves como Barbie que hace de todo? Pero la revé con mis tenis. Miren nada más los tenis que trae para jugar fútbol. Muy bien. Esos tenis sirven cabrón. Es que así llego más rápido. Claro. Para la madriza sirve muy bien porque le hago un patadón en la cara. Llego más rápido al piso. Muy bien, muy bien. Porque además, si se cae con esos, güey, tarda como dos horas en caerse. Bueno. Por eso tengo tiempo de hacer mis poses. A caer. Llegué a quitarte el balón y tú me ves. Muy bien, Kaevi. Son retos, ¿verdad? Dímelo. Exacto. Dime, por favor, quiénes son tu equipo. Con quién trajiste la reta. Llegaron ahí de la red. Sí. Tú dile que son tus amigas. No, yo ya estaba. Y por aquí, Soxo, Brenda, chica, hermosa. ¡Gol! ¡Soxo contra Joxo! Y por aquí, el super 7. ¡Chica! ¡Las Tikis! ¡Vamos a Ana! ¡Las Tikis! ¡Fuelta! 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 a rodrigo que nos hagan a todos con toda la actitud a ganarles que perreo que perreo también que perreo bueno yo tengo a el pere es el el oxxo es la soxo oxxo mucho en común esto es una castellana la chava es de chivio aquí andamos bien gracias por la invitación y vamos a ver que traen las chicas a ver están intimidadas o cofres un poquito Humberto Infierrez como estamos una reta mas se ve que hoy si ganamos no? parece que hoy si o no? ojalá vamos a ver y mano una grande resignado con mis pumas pero con la cabeza en alto vamos comenzamos con algo que es muy sencillo es tirarle a los hoyitos osea si llama eso el tiro al ángulo de la muerte que significa soxo mas o menos que significa soxo mas o menos no no gossip girl gossip girl se sabe que significa soxo que significa ay que digo ens imágenes así esta allí cuando quieras brinda dispara ya mmm y ¡Los ganamos! Se tiene que festejar con un bailecito de Tik Tok. ¡Sí! ¡Sí, tú dices que no! ¡No te bailes a Tik Tok! ¡Venga, Oxxo! ¡Oxxo! 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 ¡Hola, mierda! ¡Vale, vale! ¡Tren, tren! ¡Vamos, Kari! ¡Vamos, Kari! ¡Vamos! No, porque se esté luciendo con ustedes, no crean. ¡No mames! ¡No mames! Échale, Pérez. No, no, no. Échale con todo, eh. Beso de tres. ¡Tres! ¡Venga, Rodri! ¡Rodri! 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 No, es del equipo de Warner. ¡Ah, qué carajo! Pero, bueno, de mi equipo y el equipo de Warner. ¡Cómo estás, Rodri! ¡Estamos disco! ¡Venga, Rodri! ¡Venga, Rodri! ¡Venga, Rodri! ¡Ella sí me interesa! ¡Ella sí me interesa! ¿No tenés por ahí una campañita? ¡Venga, Rodri! ¡Es que tenemos otro cantante aquí! Es que... ¡Ahí, ahí! ¡Se puede producir! ¡Venga, Rodri! ¡Uy, cabrón! ¡Rodri! 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 ¡Esa es nuestra familia! ¡Venga, que la falles! ¡Farro! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Madres, madres, vamos! ¡Rodri! ¡Ro, ro, ro! ¡Rodri! 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 De Crec going! ¡Rodri! Evelin, no, hijo de... No mames, no mames, no mames. Venga, venga. Y tú me pregunto si te veo muchas veces. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Sí, vámon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es todo! ¡Ahía de nuevo! ¡En serio, no es todo! ¡Estoy en shock! Si deja el baile en TikTok, para los que están diciendo que no era útil, hasta te da habilidades futbolísticas. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Espérame, se lastimó. ¿Qué pasó? ¿Quién la pateó? ¡Fue falta de él! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, no, si me lastimé! Demasiada emoción, demasiado emoción. ¡Metos, Gamos! ¡Ahhh! ¡Esto ya para la otra, la otra! ¡Usted no! Mira, de Nigeria para el mundo, eh! ¡Cuidado! ¡Estarrapan las bombas! ¿Ya conocías a este amigo? ¿No te lo escuchó? ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Nada! A Caldeverde le dicen el medio metro ¡No! ¡Te lo juro que sí! ¡Mucho gusto! ¡Este, oye! ¡Este, oye! ¡Venga, vamos! ¡Víganla! ¡Uy, chicas! ¡Ey, qué pasó! ¡Se ponieron bien rojas! ¡Viegas cachondas, güey! ¡No mames! ¡Oye, estamos atinándole a hoyos! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ay no! ¡Que se nos suena muy bien a mí! ¡Vamos! ¡Nada para allá! ¡Así está fácil! ¡No mames! ¡Ey! 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 ¡Opa! No, pero más atrás, más atrás, más atrás, 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 atrás. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Demención, mención! ¿No puedes por ti mismo? ¡Sí! ¡Sí! Comenzamos. Ahí les va. Lo más cercano aquí. Es buena, es buena. Que sea gol. Ahora sí quiera gol. ¡Gol! Se pasó. Básquez. Siempre se quiere distraer. No. No, sí. No importa que llegue al centro. Con que no pase la línea. Si se sale de la línea... ¡No! ¡Vale a madre! Igual que la tuya. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a mi cura! ¡Me gusta, me gusta! ¡Las mujeres ya no lloran! ¡Eres factura! ¡Venga, Evelyn! ¡Venga, Evelyn! ¡Está bien, está bien! O sea, con que no se salga del cuadro. ¡Ah, me encantó! ¡Ya valió madre! ¡Qué divina! Muy bien, va súper mal. ¡Te va a pasar! ¡Te va a pasar! ¡Te va a pasar! ¡Despacito! ¡Bebé, conséntrate! ¡Despacito! ¡Ya te vas a dolar tu pelo despacito! ¡Vas a más, aquí te lo sienta! ¡La suerte, la suerte! ¡Vamos! ¡Venga, sexo! Yo te hago una limpa de lo que te acaban de hacer. ¡Venga, sexo! Estás muy mamada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazos! ¡Gol! ¡Golazos! ¡Venga, Sambo! Este es muy feo porque te va a dar ilusiones y luego ya te giras. Como los ex. ¡Chingen a su madre todos los ex novios! ¡Todo esos sexes! ¡Chingen a toda su madre los ex novios! ¡Sí! ¿Quién? Me gusta. Estás muy mamado, güey. ¡Qué bonito! ¡Bravo, güey! ¿Quién va? ¿Va Gabo o gol? ¡Venga, Gabo! ¡Gol! ¡Eso es gol! ¡Estás muy mamado! ¡Vamos, Gabo! ¡Gol, Gabo! ¡Vaga! ¡Hágale! ¡No! No, te pasaste. ¿Con brincadita? ¡Sí! Muy bien, pero te pasaste. ¡Ah, muy bien! ¡Ahhh! 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 ¡Muy fuerte y agradable! ¡Fuera! ¡Malísimo! ¡Punto para nosotros! ¡Bien! 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 Buenos días Bebé A ver, el sencillo de Cade se llama Buenos Días Buenos días Bebé, Bebé, Bebé Hola Ah, sí la conocemos. Acá, pero, tres, dos, cinco, seis. ¡Ah, le da pena su oficio! ¡Jajaja! A ver, yo lo grabo, yo lo grabo. Sí, tú. ¿Piensas que te dedican la comida? Sí, tú. Se me ha roto la maceta. Sí, tú. ¿Tú sabes? Es que yo sí cobro por eso. Sí, tú. Sí, tú. Dices. Que no. Pero ese ya lo sientes así de, te dijeron que no, es un rechazo. Ah, como a mí. No. ¿Cómo le dijiste? Que no. A ver, va de nuevo, va de nuevo. Tres, dos, uno. Si tú dices que no. Yo te bailo, en Yo te bailo solo te ponen así. Y le hacen un Tik Tok. Mmm. Otra vez, va de arriba, va de arriba. Tres, dos, uno. Si tú dices que no. Yo te bailo Tik Tok. Y te pongo, ahí como ya le bailaste el Tik Tok, ya lo pones. Bien loco, Coco. Loco, Coco. Entonces haces. Y te pongo bien. Loco, Coco. Loco, Coco. Exacto. Y va de arriba. Tres, dos, uno. Yo, tú. Le hacen. Yo, tú, él, los ojos. Va de arriba. Tres, dos, uno. Si tú dices que no. Yo te bailo un Tik Tok. No, Kairita. Y te pongo loco. El otro, Coco. 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 Ah, ya salió. Estamos buscando. Mejor hagan bailes. Muy bien. Sí. Sí. Si tú dices que no. Yo te doy un Tik Tok. ¿Qué lindo? ¿Tú tienes novio? Esos movimientos se caerán. Ándale. ¿Eh? Tú tampoco tienes novio más. ¿Qué onda? ¿Cómo están, nena? Tienes notos. A todosимas. Eso. Eso. Ahora sí me sale. Sí, eso sabió peor. Efectivamente. Gol. Gol, gol. Bel ladder. Venga, venga. Mi 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 mii. Un saludo al muero. a mi compa el güero otro no, no es cierto, ya es casado no, está en vivo, está en vivo, grabe la pantalla, hágala viral yo lo dije, porque empezó todo, háganme viral va a entrar a la gol sí, está durma, me hizo se va a pasar la captura digo, la metí, que fue el problema es buena, es buena muy bien, Monti sí, 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 bueno venga, Brent nos blindamos ya vi que ustedes tienen una trampa, oigan hay una bajadita ahí claro que sí porque nada más nosotros queremos y luego la activamos para que cuando ustedes se quiten la bajadita es como el boliche no, pero nosotros no sabíamos Oye, aprovechamos para mandarle un saludo a todas las niñas de Hong Kong. Las queremos mucho. Venga, Manuel. Qué bonito. Es buena, Manu. Ya ganamos. No, se metió. ¡Vamos, Gabo! 6-9. Y este se siente bien. Parece que va bien. Metió más el nuestro, está bien. Nos ayudó, nos ayudó. ¿Va ganando Brenda todavía? Ok. Me suele su nombre. Que empuje un poco el mío. ¡Y nada! ¡Nada! ¡Se fue! ¡Venga, Rodri! ¡Dalo todo, güey! ¡Vamos, equipo! ¡Venga, Rodri! ¡Abre las piernas, pero rabalera! ¡Chúpame un huevo, pero rabalera! ¡Abre las piernas, pero rabalera! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Para el equipo de Caerly! ¡Gracias! ¿Pero estuvo bien? Sí, pero va ganando el otro. ¿Estuvo bien? ¡No mames! ¡Tuvo muy bien! ¡Mi primera chamba! ¡Ay, qué feo, bebé! Es que es tan chiquita, délecha. ¡Ay, qué feo! Creo que estuvo bien. Sí, bien, bien. Me gusta. Agarró comba como mi... ¡Qué feo! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, bebé? ¿Quién eres tú, bebé? ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue! El problema de Evelyn no está pudiendo jugar bien porque tiene ojos nocturnos nada más. Son ojos nocturnos, estos no sirven en el día. No está bien. No está mal porque me seduce como animal. Es así, pura baile de Instagram. Solo disfruta, solo disfruta. ¡Sáquense el perico a la verba, viejo! Me la vas encontrando. Saludos a Talán. Oye, Pérez. ¡Cael, sí, sí! ¡Cael, sí, sí, sí! ¡¿Te fuiste en el estado de Talán?! Sí, sí, ahí le... ¡Sí, así es! ¡Mucho...! ¡Un saludo al hijo de su puta madre! ¡Acá estamos, perrober! ¡Qué me da la cara ahora! ¡Chica, es su madre! ¡Cuántos vinientes aprovechándose, chica! ¡Huevo! ¡Pincho, weón, el pendejo! O sea, sí... Pero estaban muy pendejos, mucha vida. ¡Huevo! Y arriba Talán, eso es ser verga, carnal. ¡Huevo! 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 ¡No, nada! ¡No! ¡No traes nada! ¡Puro sueño! ¡Es que hay buenas noches! ¡No! ¿No dejan nada a la ministerial o qué, weón? ¡Un saludito a Talán! ¡Un saludito a Talán! ¡Ese es ser bien venga, carnal! ¡La chila, robarle a lavandas con todo! ¡Barros, barros, barros! ¡Barros, barros! ¡Aliminado! ¡Puto para nosotros! Quiero decir que yo me encontré acá en el Coca-Cola Flow Fest y me pelució. ¿Quién? 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 ¿Quién lo peluceaste en el Coca-Cola Fest? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero si yo ni te vi ni te recuerdo! ¡Ahhh! ¡Ni te topa! ¡Es invisible! ¡Vámonos con el tiro del gol olímpico del infierno! ¡Ahhh! Marcador 19-10. ¡Ahhh! 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 ¡Ooooh! ¡Qué bonita playera! ¡Que le aguayo es para... ¡Ahhh! ¡Llegan los novios! ¡Uoooh! ¡Señora de Peres! ¡Lle presento! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ah, soy yo! ¡Ella, eh! ¡Datian! 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 ¡No! ¡Si es con pira, eh! ¡Si es con pira! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Yo soy el de las niñas, carnal! ¡Y ni me hagas tips! ¡Se me caga, carnal! ¡Venga, Titi! ¡No, Manuel! ¡No me hagas, Titi! Pero lo peor de todo es que su pie así roto... su pie volando... ¡Cada tiro de ahí me le pides como pegarle una piedra! ¡Ya le pega con el muñón! ¡Pues sí, pero le dio el poste, eh! ¡Quiero verte, Pérez! ¡Quiero verte! ¡Síguete burlando, idiota! ¡Vamos, Pérezón! ¡Vamos, Pérezón! ¡Qué especialidad, Titi! ¡Pástiti! ¡Pérez! ¡Gol! ¡Manu, Manu, Manu! ¡Manu, Manu! ¡Manu, 19 a 8! ¡Qué pena, güey! ¡De noche, de día! ¡Arriba la puta, Erick! ¡Te va a rebañar! ¡Te va a rebañar! ¡Alguna de puta! ¡Yo me acuerdo de una que la otra! ¡Todos es bien espantados! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Exacto! ¡Pinches y pocos! ¡Buena, Manu! ¡Eso! ¡Eso! ¡No me lo hace! ¡Eso, Eli! ¡Dos! ¡Ajá! ¡Todo! ¡No me lo hace! ¡Huevo, mi banda! ¡Huevo, mi banda! ¡Uy! ¡Eso estuvo muy cerca, eh! ¡No! Espera que le salva torcita. ¡Oh! ¡Casi! 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 ¡Choco! 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 ¡Ay! ¡Casi! Beso de tres. ¡Ohhhh! Beso de cuatro. Beso de cuatro. ¡Ahh! Yo vi que estabas alucinando. ¡Ah! ¡Ahí andamos! ¡Sí! ¡Gooooool!!! ¡Qué patroa! ¡Qué misterio! ¡Abrazo de acá! ¡Aquí! 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 Yo vi que Kael empezó a decir, voy a empezar a subir chica, ya llevo como más de un año en Oli, la verdad no es desnudo, mejor naranja, esto es todo lo que van a ver Kael, ya, vamos como tío Robert, el tiro al gano giratorio del furgaterio, último reto me abandonó mi vieja, me abandonó mi vieja así como me abandonó mi mamá y mi papá en el metro, me abandonó mi vieja así como me abandonó mi vieja realdi, pues que te puedo decir pendejo, oigan de ustedes que son chicas guapas, un consejo para los hombres ¿Quién necesita un hombre para conservar a una mujer? Yo creo que son tres cosas ¡Ya llegó mi vieja! ¡Ya tengo! ¿Ya tengo uno? ¿Si creen que importa o no? Sí, comunicación, mucho sexo, mucho amor y fidelidad ¿Y qué? ¿Y qué? Fidelidad ¿Usted se acuerda con la fidelidad? ¿Va de la mano con el sexo? La comunicación está muy bien ¿O no? Yo creo que, yo creo que, ay no, yo te tengo listo Yo creo que ser súper mestiz, o sea mejores amigos, por si no me entendieron chica ¿no? ¿Pero qué tal si es tu mejor amigo gay? ¡No! O sea, siento que con tu pareja la mejor relación es cuando te llevas así cabrón ¿no? La confianza ¡Ay obvio! Y muchos sexo también ¿Entonces qué le faltó al güey? ¿Cuál de las tres? ¿O las tres? Cariño, mucha atención y yo un... Y yo un gran, pero gran corazón Cero tiene, cero tiene el Pérez Enséñalo, enséñalo ¿Qué? Vamos a morir Entrar No, eres el equipo contrario ¿Por qué le chapurra? ¿Por qué le chapurra? ¿Se fue? ¡No! ¡No! ¡Oigan! ¡Acaba de meter gol! ¡Gol! 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 ¡El tren, el tren! Ah, ¿me toca? ¿Desde ahí? ¿La hacemos nosotras? ¿Puede? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Loco, 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 loco ¡No! ¡Dene! ¡A verlo! ¡Listo! ¡Eso fue tan rápido que no se vio otra vez! ¡Eso fue trampa! ¡Eso fue trampa! Dijo, ¿qué pasó amiga? ¿Cómo estás? ¿Pensaste que te iba a saltar? ¿Entonces cuándo? ¡Ay! ¡Ya me acordé! ¡Sí me dio el susto! De hecho estábamos arriba de la camioneta ¡Pensaste que te iba a quitar el fondo! ¡No! ¡No! ¡Era medida para fuerza! ¡Nada! ¡Uy! ¡No! ¡Venga Titi! ¡No respeto! Titi me preguntó si iba a meter el tiro ¿19 qué? ¿Eh? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá derecho! ¡Nada! ¡Ey! Me la apliqué yo solita, bebé. Oxxo. Bueno, bueno, bueno. ¡Ganamos! ¡Señoras y señores! ¡Gan a Caeli! Era de esperarse. Perfecto, ¿dónde le sigue la gente? Caeli, en todos lados. Spotify, en todas las redes. Pero también el video, vayan a ver lo que fue en la playita. ¿Y por qué no nos invitaste eso? Nosotros nos invitamos a este lugar tan hermoso. ¡Sí, tú no me regañas! Para el próximo, ya sé. Oye, pero cabe aclarar que son dinosaurios de las redes sociales. Sí, sí, los dos. Pioneros. Pioneros, nos gustan, pioneros. Caeli era muy pequeñita. Ahora ya creció. ¡Vaya que sí! ¿Cómo que ya sabía chidas? ¿No sabía chidas? No sabía chidas. No, ya que no explique más. Déjalo así. Si eres parte de los pioneros, de los que sembraron la tierra. Redes sociales, Titis. Evelyn Sánchez en TikTok y en Instagram, por favor. Otra vez, otra vez, Emilín. Mi... Ay, esa canción también me la enseño también. Evelyn Sánchez en Instagram y TikTok. Así me encuentro en mis redes sociales Evelyn Sánchez. Yo tengo OnlyFans. ¡Ay! ¡Súperes! XOXO-Bren con doble E. Y en Instagram, soy como Soxobren. Y mis redes sociales son arroba rodrigoelisea. Ahí nos pueden encontrar. En Warner Music o en L Team. Ahí me pueden agregar. ¡Fue el goleador, chicas! ¡Perfecto! ¡Fue el goleador! Y en el management, por favor. Y Gabo, el management, chicas. Producers, Moonrock representando Gabo Tornés. Gabón y Tornés en Instagram. Ahí nos vemos. ¡Perfecto! ¡Eso es Gabo! ¡Manu Negrete con nueva música! Sigue estrenando videoclips. Ya está en YouTube, en Spotify, Manu Negrete y... ¡Perdón! Y Onlyfans, 50% descuento colaboración. ¡Jajajaja! Colaborativo. Humberto Gutiérrez, muchas gracias. Ya está mi libro, uno en un millón. ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Intelectual! Así que solo es balón. ¡Qué padre! ¡Ey! ¡Muchísimas gracias a toda la banda que nos sigue ahí en las redes sociales! Les agradezco mucho por todo su apoyo. Ya somos 60 millones. Kimberly Luisa me la pelas toda. Cuídense mucho. ¡Muchísimas gracias! Nos vemos en la reta. Cabe aclarar que yo soy fan sota de Kaeli desde antaño. ¡Beso! 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 ¡Beso de fan! 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 ¡Ay mi cara! ¡El castigo! ¡El castigo! ¡Y vamos al castigo de la muerte! ¡Dame una ser! Que hay yo sabor. Hasta Murita. Hasta Murita. ¡Sí! ¡Cámaras! ¡Sí! ¿Por qué es Zamorita? ¿Por qué es negro? ¡Ah! ¡Ese fue con mucho cariño al puñado! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Cómame en la casa! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue con el revo con el revo! ¡Ah chinga! ¡Se fue de saborita! ¡Con tres rondas! ¡Muchas! 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 ¡Muchas!